Queridos amigos, hoy vamos a hacer la crítica de un concepto muy importante en eyaculación precoz que es la crítica a la técnica del bloqueo dactilar, es la crítica a la técnica del punto de un millón de dólares one million dollar point, o en su traducción más exacta de los textos chinos, el punto de la contención sexual es un punto que está situado debajo de los testículos y antes del agujero del ano que en la medida en que el varón cuando está por eyacular aprieta ese punto como dice Matachia en su libro El Hombre Multiorgásmico, impide la eyaculación precoz en este vídeo vamos a criticar este concepto, vamos a criticar este punto porque vamos a decir que si bien puede ser usado como medida de urgencia alguna que otra vez no conviene usarlo de manera regular, porque cuando aparece la eyaculación, cuando viene la corriente de semen si uno pone el dedo y obtura, el semen choca contra las paredes del conducto seminal y esto puede producir un desgarro, o puede producir un micro desgarro, o dos micro desgarros, o tres micro desgarros y en la medida en que el varón sigue usando este método de bloqueo dactilar en la medida en que sigue tapando la salida del semen, cuando el semen viene con toda fuerza él lo tapa, se produce un desgarro en el canal, en el conducto, porque es un músculo, es un nervio, es un tendón no es hierro, no es madera, no es metal, se puede estirar, se pueden romper células ahí y puede producir sangrado y un desgarro por eso te digo, el método de bloqueo dactilar es solo un método de urgencia yo te aconsejo especialmente que te centres en la mnea o pranayama te aconsejo especialmente que uses la respiración y vas a ver, como con este sencillo consejo, logras más que con el bloqueo dactilar y siempre tenés un maestro al que le podés contactar, al que le podés preguntar y que está aquí para ayudarte con todas las técnicas que necesites